Está preocupando una situación que se está dando en el Río Negro. Exactamente, por la muerte de peces, justamente. Estamos en comunicación con Daniel Pegoraro de APA, que por supuesto se encuentra ya analizando todo esto que está pasando y para determinar justamente cuáles son las causas. Daniel, ¿cómo le va a Natalí? Y Guillermo, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Natalí y Guillermo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Daniel, bueno, si nos puede comentar cuál es la situación que se está viviendo y a qué se debe la muerte de los peces, si es que ya se pudo llegar a conocer la causa. Mirá, ayer, bueno, cuando tomamos contacto con esta noticia que nos avisaron, obviamente se hizo ya un relevamiento sobre el río, ayer Natal estuvimos de recorrida. En la zona que va particularmente desde la desembocadura del Río Negro hasta lo que es la zona del Puente San Martín, que es la zona donde más se detectó esta mortandad de peces, la verdad que por el bajo nivel que por ahí está teniendo el Río Negro en algunos sectores, por las altas temperaturas que también estamos teniendo temperaturas entre 45 y 50 grados de sensación térmica y durante muchos días, esto por ahí le cambia la oxigenación al agua, sobre todo a la del Río Negro, entonces este sector que te decía, entre la desembocadura del riacho tragadero y lo que es la zona del Puente es donde se ha detectado esta gran cantidad de peces muertos. Se tomaron muestras, esas muestras se están analizando en los laboratorios del organismo. De lo que se pudo ver por el tipo de especies de peces que se han encontrado puede ser debido a una falta de oxígeno en el agua y otros peces que no tienen tanta sensibilidad a esta variación del oxígeno en el agua. Pero bueno, se está haciendo el chequeo, ayer se hizo, las muestras están siendo analizadas y hoy en el día de hoy también se volvieron a tomar muestras no solo del riacho del Río Negro sino también de la zona del Río Tragadero, entre la desembocadura del Río Negro y la descarga en el riacho Barranqueras, también la zona de la toma. Así que, bueno, estamos siguiendo como este y otros temas, recordemos que últimamente teníamos una situación parecida, que no parecida porque lo del Río Bermejo eran algas realmente cianobacterias potencialmente tóxicas, pero esta, lo que se ha realizado en la inspección visual, se ha detectado una coloración verde que, según dicen los especialistas, son helechos, un tipo de helechos que suele salir en el río cuando por ahí se dan estas altas temperaturas. Claro. Ingeniero, ¿hay alguna recomendación que se tenga que hacer, digo, a la población, a la gente que por ahí navega estos cursos de agua o que se acerca para pescar, por cuestiones recreativas, que tengan que tener en cuenta? Ambiente está haciendo todo un estudio no solo sobre el Río Negro, sino que es cuestión de esperar un poco, poder llegar a tomar, tener los resultados de las muestras que hemos hecho ayer y hoy, como para tener los resultados y poder llegar a dar alguna recomendación cierta y que no estemos, no se puede dar. O sea, tenemos que tener un poquito de paz, podamos tener los resultados del laboratorio y, bueno, poder llevar la información a la población. Ustedes saben, nosotros cuando haya que informar, sobre todo estas situaciones que a veces ponen una alerta a la población, y, bueno, cuando tengamos esos resultados, ningún problema nos volvemos a comunicar y estamos informando. Respecto a estos peces muertos en el Río Negro, ¿es de un solo tipo de pez o se advirtió de presencia de varias especies? Lo que se pudo ver ayer son, por ahí, especies de escamas, que por ahí son menos resistentes, como les decía, a estos cambios de oxígeno en el agua. Por eso, ese tipo de especies son las que se hizo. Bien, bien. Bueno, ingeniero, le agradecemos enormemente su tiempo y gracias por brindando esta información. Obviamente, podemos estar muy atentos a los resultados que arrojen estos estudios. Muy amable. Y acá estamos para informar cualquier novedad que tengamos, ningún problema en estar con ustedes para poder llevar la información a la población. Gracias, que tenga buen día. Allí pasaba el presidente de APA, la Administración Provincial del Agua, el ingeniero Daniel Pegoraro, bueno, todavía con incertidumbre, ¿no? Pero se están esperando los resultados del laboratorio que van a arrojar si esto tiene algún tipo de riesgo para la población, más allá del daño ambiental que ya ha ocasionado. Si hay que estar atentos, bueno, como ha ocurrido semanas atrás con el río Bermejo, donde había algas tóxicas. Hasta ahora, esto del Río Negro y el Río Tragadero todavía está en estudio. Exactamente, en las próximas horas seguramente que ya se va a saber cuál es la causa que generó todo esto. Toda la información, por supuesto, y como siempre, en Cadena Federal y en Diario 22. Por supuesto, a las 20 también a través de la pantalla de Norte.